Diego Boneta es uno de los actores del momento y aunque enamoró a muchas con sus canciones y sus apariciones en telenovelas como Rebelde hace unos ayeres, su fama se catapultó con la serie Luis Miguel y los covers que lanzó. Pero Diego no está solo con su atractivo, tiene un hermano y una hermana llamada Natalia, que no duda en subir fotos en traje de baño a sus redes sociales y ya tiene varios enamorados de sus imágenes. Como relata LOS 40, la joven tiene 21 años y es graduada de la Carrera de Mercados y Estudios Comparativos Internacionales en la Universidad de Duke. El banalista iniciativa para prohibir el aborto a nivel nacional video. Durante reunión con AMLO, morenistas convierten Zócalo en su estacionamiento viajes, fiestas y bikinis. Sube fotos de sus viajes por Europa, a la playa, en Chile y también de sus fiestas en Alberca. Tiene más de 60.000 seguidores y casi 500 publicaciones. Natalia y Diego tienen un hermano menor llamado Santiago y en redes sociales la joven sube fotos con el donde se ve de lo más unidos. ¡Suscríbete al canal!